Más de 100 estudiantes compitieron por un cupo en la final regional, primer torneo de ajedrez provincial de los Juegos Deportivos 2024. En un hecho sin precedentes, ayer se llevó a cabo por primera vez en la sala de uso múltiple de Pozo del Monte, el torneo provincial de ajedrez válido por los Juegos Deportivos Escolares 2024. Este evento histórico contó con la presencia de destacadas autoridades como la delegada presidencial del Tamarugal, señorita Camila Castillo Guerrero, la Seremi del Deporte, Vania Llantén Moreno y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rosemary Acuña. La competencia reunió a más de 100 estudiantes provenientes de las comunas de Guara, Camiña, Pica y Pozo del Monte, quienes participaron en las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Juvenil Sub-18. El torneo no solo buscaba coronar a los campeones provinciales, sino también otorgar cupos para la final regional en las categorías Sub-12 y Sub-14. Durante la inauguración, la Seremi del Deporte, Vania Llantén Moreno, destacó la importancia de este evento calificándolo como inédito e histórico y subrayó el esfuerzo realizado para promover y difundir estos encuentros deportivos. Además, agradeció la gestión y colaboración de Cormudespa y la ilustre Municipalidad de Pozo del Monte por la organización del campeonato. El evento concluyó con la entrega de premios y reconocimientos a los ganadores, quienes ahora se preparan para representar a sus comunas en la final regional. Este torneo marcó un hito en la promoción del ajedrez escolar en la región y demostró el compromiso de las autoridades-comunidad en fomentar el deporte y la cultura entre los jóvenes.